Bueno, estamos acá atrás de escenas de unos capítulos de obra. Me retoma. Está muy nervioso. Está muy nervioso mi novio en Ikanó. Apa, spoiler. Spoiler. Nada, estamos grabando. ¿Cuántas escenas hicimos hoy? Vos grabaste como un montón. Yo grabé como un montón de escenas. Grabé como 3, 25, 23, 33, no sé cuántas. Grabé un montón. Pero hay unas escenas re buenas. Y está saliendo todo muy lindo. Así que espero que les guste. No hay amor en Buenos Aires. Estamos, somos un montón. El elenco es un montón. Hoy vamos a hacer algo súper increíble. Mirá, yo les muestro este libro, pero es un spoiler. Porque hay un montón de cosas. Estamos grabando a full. Así que no se lo pierdan. Hola, ¿cómo estás? No sé. Bueno, yo soy Felicitas. ¿Qué tengo que decir ahora? Backstage. Contanos. Ah, hoy grabamos una escena de nosotros dos con Auti. Bueno, y vean, no hay amor en Buenos Aires. Muy pronto. Mi personaje es Nicanor. Es un modelo. Y nada, estamos grabando a full. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya saben, yo soy Araceli. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. No se lo pierdan. No hay amor en Buenos Aires. Con ar. ¿Y el beso? ¿Beso? Beso, beso, beso. 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 Beso.